Al frente de las cajas hubo políticos como Olivas, Serra o Rato. Ellos no fueron los únicos que fracasaron. He respondido a todas las preguntas que me han hecho todas las partes. También colaboraron en el hundimiento de las cajas los gestores. Profesionales colocados a dedo, que mandaban cuando el sistema quebró. Estaban ahí cuando cayó la caja de ahorros del Mediterráneo, cuando naufragó Novakais a Galicia. Cuando se hundió Caja Sur o cuando reventó Caja Madrid. ¿Está usted a gusto en esta situación de tener que venir al Congreso a dar explicaciones sobre su gestión? Bueno, a mí me han citado y yo vengo. ¿Cómo vaciaron las cajas que dirigían? ¿Cuánto dinero ganaron mientras tanto? ¿Qué causas los persiguen? La política de retribuciones de la caja estaba decidida por una comisión de retribuciones. Hace 13 años llevó este íntimo de Aznar las riendas de Caja Madrid. Tengo una amistad personal con el señor Blesa. Siempre le he tenido y le tengo, por persona capaz y competente. Yo no he visto en ningún caso, en ningún momento, en ningún sitio, que haya sido acusado de cometer ningún delito. Hoy, Blesa está imputado por las tarjetas Black, por subirse el sueldo presuntamente de manera irregular y por las preferentes. El hombre de la casulla es Miguel Castillejo, conocido como Fray Langostino. Gobernó Cajasur desde 1979 hasta 2005. Roguemos por don Miguel, nuestro querido presidente, para que en la profunda inspiración del humanismo cristiano, en que él y Cajasur, a través de su obra social y cultural, sustentan su labor, encuentre colaboradores fieles y comprometidos. En 2010, la Caja fue intervenida por el Banco de España. La entidad tenía un agujero infernal de casi 600 millones de euros. A Castillejo, solo Dios le juzgará. La justicia española no ha encontrado nada funible en su gestión. Se podía comprar todo, incluso vuestras almas. La sensación más profunda que siento es de felicidad. En 2011, Banca Cívica salió a bolsa. Casi cinco años después, la Audiencia Nacional sigue teniendo una denuncia abierta contra su principal gestor por un presunto aumento de patrimonio indebido. Poco a poco, la justicia española está acercando a muchos de los gestores de las cajas de ahorro. A la gente le parecerá muy tarde y con razón, lo lenta que va la justicia. El problema es que aquí hubo un decalaje importante entre que hubo las intervenciones y hubo la conciencia del delito, de que los administradores y de que la sociedad entendiera que podría haber un delito en lo que había sucedido con las cajas de ahorro.